Hola, campeones. Bienvenidos una vez más a su curso de atención al cliente. Y vamos a hablar un tema súper, súper importantísimo que son las expectativas. Son las expectativas. ¿Qué es expectativa? Es aquello que el cliente anda buscando, aquello que el cliente espera recibir, ¿Sí? Y algo muy importante es en relación a las expectativas es que nosotros determinemos que le determinemos al cliente qué es lo que va a esperar de nuestro producto. Es decir, nosotros sabemos que el cliente necesita algo, necesita solucionar algo, y nosotros le vamos a brindar esa solución. Pero es importante que nosotros establezcamos esas expectativas de un principio. ¿Por qué razón? Porque si el cliente espera recibir algo y no lo recibe, va a crear en él una frustración, ¿Sí? En cambio, si nosotros establecemos de un principio expectativa, es decir, usted con este producto va a recibir esto. Y eso es lo que el cliente recibe, el cliente va a quedar encantado, satisfecho, feliz, contento. Ahora bien, lo interesante sería que sobrepasáramos esa expectativa, y ese es el reto, poder sobrepasar esa expectativa para que el cliente se quede encantado, ¿Verdad? Pero de primas a primeras establecer una expectativa al cliente, es decir, en la conversación de ventas, uno le puede decir al cliente, usted va a recibir este, este va a ser el resultado que usted va a obtener, y obviamente asegurarnos que obtenga ese resultado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el cliente va a esperar, y decir al cliente, ok, está bien, me me interesa, quiero ese resultado, y por eso es que voy a comprar el producto. Y es muy importante que todo tipo de empresas, especialmente las pequeñas y las medianas, tengan ese proceso integral de servicio de atención al cliente que hemos estado hablando en los videos anteriores, ¿Sí? Mantener el seguimiento al cliente, algo súper vital, ¿Ok? Trabajar en equipo, es decir, que los empleados o el cliente interno esté bien alineado junto con las expectativas de los clientes, junto también con esa motivación y compromiso que estuvimos hablando en videos anteriores, ¿Sí? Por esa razón es importante que uno, desde el inicio de la interacción con el cliente, ponerle sus expectativas, ¿Sí? Desde un inicio decirle, mire, esto es lo que usted va a recibir para que el cliente comience a crear esa expectativa, ¿Ok? Entonces, las expectativas del cliente son todas aquellas situaciones y resultados que el cliente espera, el cliente espera algo, por esa razón, nosotros, cuando hablamos con el cliente, tenemos que desarrollarle esa expectativa, que es lo que va a recibir, ¿Sí? Algunos beneficios, cuando nosotros le brindamos esa expectativa al cliente, pues la dinámica de trabajos es más eficiente, es decir, el cliente coopera, lo mismo nosotros como como vendedores, como como empresa, pues hacemos todo lo posible para que el cliente reciba lo que se le prometió, ¿Sí? También otros que se crea un vínculo a largo plazo, es decir, como el cliente queda satisfecho, contento y feliz, aparte de recomendarnos gente, nos va a seguir comprando, y de eso se trata, esa es la idea, que nosotros queremos lograr, el vínculo a largo plazo. También otra parte muy importante es, y algo que es muy polémico, pero es real, que nosotros podemos educar a nuestro cliente, es decir, nosotros le vamos a brindar la expectativa, es decir, usted va a recibir esto, hasta ahí no más, entonces, si el cliente quiere algo más, entonces ya no es ese servicio, ya podría ser quizás otro tipo de servicio, ¿Sí? Entonces, y de esa manera, pues nosotros podemos ir educando a nuestro cliente a través de la información y creando las expectativas que el cliente diga, ok, sí, yo quiero recibir eso. Otra cosa es ofrecer una experiencia extraordinaria. Parte de las expectativas que nosotros podemos brindarle al cliente es ofrecer experiencias extraordinarias, es decir, que toda persona necesita del reconocimiento para sentirse valiosa. Eso es algo muy importante, lo mismo que tenemos que hacer con nuestro cliente. Y por último, ganaremos embajadores de la marca. Es decir, aquellos clientes van a estar tan contentos y encantados que nos van a recomendar con otros clientes. Eso, señoras y señores, es invaluable, es oro, oro, definitivamente.